Se llama UNGS en Red, pero en realidad hoy ya después de muchos años es una red no solamente de voluntarios, de entidades, de UNGS, sino que también se han sumado municipios y legisladores de todo el país, por supuesto de distintos signos políticos partidarios, porque esto es una política de Estado en lo que trabajamos, no se trabaja con un solo partido político, sino que se invita a sumarse a todos y tener como eje en común trabajar el abordaje de esta problemática desde una política ética y comprobada a través de muchos años de investigación, de aciertos y errores para poder solucionar el problema. Claro. ¿De dónde es la ONG? ¿De dónde son ustedes, Jorgelina? No, de todo el país. De todo el país. Por suerte ahora ya inclusive estamos asesorando a otros países también, por supuesto con un esfuerzo muy grande, porque ya estos voluntarios que nos puedan estar escuchando lo deben saber, todos nosotros trabajamos, hacemos nuestras propias tareas y esto lo hacemos como una actividad solidaria, pero realmente se convirtió en una actividad muy extendida, creo y fundamentalmente porque hemos tomado como filosofía el trabajo en equipo, trabajar, nosotros siempre nombramos al neurólogo Facundo Manes que dice que las políticas públicas deben fundarse sobre hechos concretos y no sobre creencias y en eso trabajamos todos estos años y vamos tratando de replicar las experiencias exitosas porque ya hay muchas localidades en el país que han resuelto la problemática de sobrepoblación animal y esto es lo que tratamos de ir difundiendo y replicando. Y esto es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la convención que va a ser en Esperanza, pero es para, en principio, para Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, pero de todas maneras para cada una de las convenciones invitamos siempre a todo el país. Claro. ¿Quieres hacerte tres o cuatro preguntas acerca de esta problemática? Porque me imagino que deben tener preguntas constantes de este tipo en cada pueblo que recorren, en cada ciudad que recorren. Están los grupos que defienden los animales sueltos a ultranza, está la gente en las comunidades que dice, bueno, yo quiero los animales, pero tampoco pueden estar en la vía pública porque me causan un accidente, chocan la gente. ¿Es muy complejo el tema de abordar o se necesitan decisiones públicas que cambien drásticamente? Esto tiene una simpleza enorme. El problema es que, como nos pasa en general como especie humana, hasta que no vemos algo, nos hacemos realmente toda una serie de complejidades al respecto. Esto es muy simple, nosotros, y como vos decís, esto requiere ni más ni menos que de una decisión política, vuelvo a repetir, por ahí para la gente a lo mejor que no está mucho en tema, cuando hablamos de política hablamos de políticas de Estado, no de un partido político. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder ir sumando, no solamente en municipios, legisladores voluntarios, cada uno con su experiencia, sino también profesionales de distintas áreas. Y, por ejemplo, un acercamiento muy valioso nos lo prodigó el grupo de autólogos con los que estamos trabajando, que nos fueron enseñando a través de estos años la raíz del problema. Y cuando uno entiende la raíz del problema, a un buen diagnóstico, hay una frase que dice, a un buen diagnóstico, una buena solución. Si nosotros no entendemos por qué hay sobrepoblación de animales, no lo vamos a poder resolver y entramos en toda una serie de confusiones, que son las que vos mencionás respecto a lo que nos pasa como comunidad. Se forman las protectoras que los defienden, se forman los grupos que piden perreras, que piden refugios porque no quieren a los animales. Y, en realidad, lo que nos pasa ahí es que no estamos viendo cuál es el origen. La primera víctima es el perro y es el gato. ¿Por qué? Porque desde hace 15.000 años, como especie humana, nos hemos dedicado a domesticarlos. Hace 15.000 años, perros y gatos vivían en estados salvajes, es decir, que vivían como jaurías. No había ningún problema de sobrepoblación, ni tampoco estaban en las partes de, digamos, en las civilizaciones. Estaban en hábitats donde se manejaban y vivían de modo salvaje. No estaban con la parte, hace 15.000 años era muy diferente la civilización urbana, pero como fuera en ese momento, no convivían con el hombre. Cuando el hombre los empieza a domesticar, ahí empieza el grave error. Y si no tenemos en cuenta eso, no podemos entender el porqué de la problemática. Cuando el hombre, la especie humana, domestica a los perros y a los gatos, lo primero que pierden es su capacidad de regular el crecimiento de sus poblaciones. ¿Por qué? Porque en las jaurías hay o había un macho alfa que era el único que procreaba. Es el único que procrea. Cuando la especie humana, como tantas cosas que hacemos, y de las cuales después no nos hacemos cargo en general, nos empieza a traer al mundo humano, empieza a darse, sumado a eso, a la creación de razas nuevas, artificiales, a la comercialización, a los criaderos, empieza a generarse la situación que tenemos hoy de una desbordante y acuciante sobrepoblación de perros y gatos en el mundo. ¿Cómo lo solucionamos en los lugares donde tenemos la fortuna de vivir sin sobrepoblación animal, sin animales sin hogar, sin animales en situación de calle? Con un fuerte, permanente, sistemático y abarcativo programa de castraciones en todos los barrios, acercándolo al vecino y en ese mismo proceso educando. Bien.